¡Suscríbete al canal! 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 El Naufragio es una compañía que hace teatro musical, que dan clases de canto, dan clases de baile y dan clases de actuación, junto con el montaje de sus obras. ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto que yo tengo actores y actrices que no, que digamos que son Amateu. Mi intención en algún momento, ya estamos al diálogo con las instituciones que tienen que ver con eso, es también que puedan tener la posibilidad de profesionalizárselo también, pero bueno solo. ¿Lo tienes proyectado? Sí, 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 estamos ya hablados, lo que pasa es que estamos en medio de lo que estamos, hay que esperar que todo abra. Tú lo has atravesado. Sí, sí. Y quedamos en la gira, ¿verdad? ¿Para dónde? Por tu acuerdo. Mentira. Boconeros, les avisaré dónde vamos a estar. ¡Qué bueno! Y ya lo que es oficial es que vamos a hacer esta gira, como es la gira que te decía, con la obra. Aparado por el bucarismo. Por la HDS. Ah, HDS. Porque si es por el centro. Yo fui una vez a Santiago de Cuba por el centro. Bueno, dejé de hacer teatro. Imagínate por ti. Espero que te haya gustado este video y si fue así sigas apostando por... Naufragio Project. Naufragio Project. Y BoconCubano también. ¡Lo quiero! BoconCubano, donde cada semana te compartimos historias y... Un saludo. Uyyy. Uyyy. Chaltado y... Pero hoy a niño. Uyyy. Haaaaahaaaaahaaaah. Haaaaahaaaaaaaaahaaaaaah. Páuuu. Chau, 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 dale like